¡Suscríbete al canal! 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 compro el pago, pero en calentura está entregada, le doy pero no le sirve nada. Medicinina, aunque la cure, la medicina está indicado, después le puse medicinina, y hasta la fecha no se ha curado, el guepatero queda atendido, y un palito al boca seca, pero la fiebre haya subido, y ahora tiene hasta que tenga ganido, que en calentura tiene pena, ya me da tostar pa' que la gore, que en calentura está entregada, le doy pero no le sirve nada. Rico, rico, suegra, sácale una sillita al viejo, y una ploma de hierro, ¡Ay doctor! ¿Qué será? Me duele por la rodilla, diga si me va a curar. ¡Ay doctor! ¿Qué será? Me duele por la cintura, diga si me va a curar. ¡Ay doctor! El mandón, me duele por el ombligo, diga si me va a curar. El melón, patronal, me duele por la cabeza, diga si me va a curar. Oye, suegra, sácale una sillita, diga si me va a curar. ¡Ay doctor! ¿Qué será? Me duele por la cintura, diga si me va a curar. El melón, rico está, me duele por el ombligo, diga si me va a curar. El melón, patronal, me duele por la cabeza, diga si me va a curar. Y como dijo el de la lotería, como dijo el melón, el barrellito, el trozador casado. ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! A las manos, hermanitos, hombre con Rosa, Rosa, bailadora. Y saludos amigos de Cume, para que la baile, la disfrute a toda esa gente. ¡Qué bonita, hombre! Gracias a los amigos y a las amigas que están abordando. O sea la lectura de todos los recaditos que nos hacen llegar porque estamos grabando en esta tarde. Vaya apartando su disco porque extraigo un poquito a su ingeniero. Dice saludito, dice para la familia Vargas, de parte de Juela Vargas. Para su hermano Toño Vargas, para Jaime, que radica por allá, Corpus Crisky, por allá saludazo. Para Víctor Vargas y todas las familias que están por allá en la Unión Americana. Claro que sí vamos, envío cordialísimo salud para el amigazo Adrián Carvajal. Para todos sus hermanos que radican por allá en la Unión Americana, por allá en Norte Carolina. Raza bonita de Ixtapilla, cordialísimo salud. Toda esa receta bonita que está reportando, nos está solicitando un bonito corredazo al que se animó. A ver, se escucha de ese lado, socorro, tú que conoces a la gente de ese lado. A ver, dime pues. A la racita que vende a los United States, bienvenidos esa gente compa. A mi amigo Víctor. Fíjate una cosa, Tocayo. Aries. Tocayito, por ahí la gente que viene de vacaciones. Sí. Para que se lleven los discos originales de José Arana y Surum Prevencil. Para que no le venda piraterías por allá. Aquí están los discos originales. La piratería no sirve. Tramos tres discos originalitos. El narco, tapado de la mano, besito. Veinte retrocargazos del jefe. Y también de donde viene Orgullo Mexicano. Cien pesitos solamente en cada disco. Solamente. O trescientos por tres. Así es, en oferta. Una ganga. En el buen fin estamos. Son los tres volúmenes nuevos que traemos. Los tres volúmenes nuevos. Así es de que no se dejen llevar por la piratería. Familia Orgusti. Y los saludamos. Tocayo. Toda esa racita. Mi amigo Socorro está recibiendo hasta monos para la capirotada. Sí. Limusque no. A mi amigo Chaguito. Compa Chaguito. Los saludamos, amigo Chaguito. Grande amigo de nosotros. Gente que viene desde Limoncito Soco. Así es, compita. Saludos, compa Chaco, por allá. Para el amigazo Ramiro Benítez y doña Sara Beysa. Cordialísimos saludos. Familia Bonita Limoncito. Cordialísimos saludos. Al tigre abonza. Los saludamos. Al bravo abonza por allá. Mi amigo Papi en el motor. Le van a ir a los telefonemas de los novositos que traemos de su servidor. Se llama El Último Reventón. Péguenle, vieja. Quiero que brinden conmigo. Aquellos que me apreciaron. Hay que hacer la fiesta y cambian. Y que se oigan los disparos. Que toquen grupo un ordeno. Y al fin todo está apagado. Cántenle viejo, eh. Como se lo dije un día. Quiero una fiesta, pero no. Cuando me vayan del mundo. Y me lleven la pelona. Les iba a dejar pagados. Para una fiesta, no, no, no. A ver. Ahora copita semilla. No quiero escuchar el olor. En serio de mi velada. Me cuento en fin me he corrido. De regreso no quiero nada. Y quiero al pie de mi caja. Por algo hachas y cuevas. Para ti y abonza. Y como dijo mi compa Bartolo, abuelo, abuelo, esa raza del rincón. Todo quiero diferente para dejarlo en la historia. Y se den cuenta, campelo, como fue su trayectoria. A ver si por medio de eso, me facilita la gloria. Todo lleno de alegría, quiero verlo disfrutar. Y aunque yo no tenga vida, todo voy a estar mirando. Quiero alegrar mi partida, vamos, quiero ver llorando. Así lo pedí yo en vida, para que no haya problema. Y se avientan unos pases, despuesito de la cena. Eso sí, pura alabada, para que valga la pena. El último reventón, solo para estar reolvido. Y cuando esté en el panteón, me canta muy no escorrido. Paco, sexto y acordeón. Y hasta nunca me sabré. Paco, sexto y acordeón. Y hasta nunca me sabré. Gracias.